El 21.7% de la población en línea ha sido o fue víctima de ciberinseguridad. Por ello, es uno de los temas más relevantes en la actualidad, ya que es imposible negar que tanto adultos como niños tenemos acceso a redes sociales. Nosotros como niños pertenecemos a uno de los grupos más vulnerables de acoso e inseguridad en las redes sociales y no estamos exentos de caer en manos equivocadas. Debido a que existen personas con diferentes intenciones que las tuyas, es de suma importancia saber cómo proteger nuestros datos personales y nuestra privacidad en las redes sociales. Por ello, les traigo algunas de las medidas que debemos tomar en cuenta para nuestra protección y seguridad en redes sociales. 1. No proporcionar datos personales. 2. Generar contraseñas seguras. 3. No compartir nuestras contraseñas. 4. Evitar subir fotos que revelen tu casa, escuela, etc. 5. No aceptar solicitudes de personas desconocidas. 6. Revisar políticas de privacidad antes de aceptar los términos. 7. Descargar aplicaciones en sitios oficiales y verificar su reputación. 8. Hacer copias de seguridad y respaldos. 9. Denunciar cualquier forma de acoso o ciberinseguridad. Y 10. Nunca olvides contar con la supervisión de un adulto. 9. Existen algunos videojuegos y redes sociales con fines educativos, creativos e interactivos. Pero hay otros de los cuales puedes adquirir conductas violentas, contenidos inapropiados y encontrarse con personas que quieren dañarte. Y siempre recuerda, detrás de una buena persona en internet podría haber un gato. 9. Las personas no son lo que parecen. Hola, mi nombre es XG, alumna de quinto grado. Y hoy les hablo de este tema porque considero que todos, pero todos, tenemos el acceso fácil a internet. Pero no muchos tenemos en cuenta las medidas necesarias para su uso adecuado. 9. Las personas no son lo que parecen.